... Doctor Caramba, escúrseme doctor. Doctor Caramba, escúrseme doctor, que sabe que la ocupación y a veces se le ponen a unos días y luego y además cuando no es activo en diferentes actividades, pues ni modo, aunque suele hacer eso. Tuve que hacer una experiencia de unos clientes por ahí y tuve que juntarte con esta gente y más tiempo, entonces todos vinieron y se reunieron aquí, porque hay una parte que viene aquí, otra allí en el campo, se reunieron y todos, además, lamentablemente yo quería venir, reunirse con usted, de una a otra forma para conocerte, yo traté de manejar lo más potente posible, ustedes son humanos, ellos entendieron, doctor, que yo no debería de venir, pero yo realmente, yo le di mi palabra, que quería verlo de todas maneras, ellos me prohibieron de no venir más con usted. Doctor Caramba, sí, mi amigo. 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 Entonces, el hecho de ello entender, de que hicieron un esfuerzo de venir aquí a la capital, porque ahora viene aquí a la capital, otro obviamente, no. Yo era a favor que hicieron un esfuerzo, como sea su hermano, y por más que yo le expliqué y empezaron a nosotrosollaros, le explicamos las cosas, para que me entiendan, pero por más que yo quise disfrazar la situación, ustedes no podían saludarse con ellos, yo entendieron que… que de una forma u otra ustedes no quiso que ellos pudieran conocer a sus hermanos. Ya entra ya lo que es el aspecto sentimental, se sabe lo que es la parte del abogado que es uno con un abogado. El abogado parece que tiene conocimiento de la situación, no es un abogado que está en el azul fuerte de las terrenas como se llama, es un abogado muy particular. Entonces, lamentablemente el doctor yo quise buscar un abogado, buscar un atendimiento, porque si ustedes son hermanos, ellos, la sensación que ellos tienen es que al no poderse juntar con usted, y más que no se conocen cosas, que como es posible que ellos tengan un interés en conocer a su hermano y no es posible que entonces ya ellos están mal interpretando ya la sensación. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos van a iniciar su proceso, ellos van a iniciar su proceso, ellos van a ir a los medios de comunicación, yo le digo a usted que vaya a los medios de comunicación, como usted dijo, y los medios de prueba que me está presentando son abogados. Yo, honestamente, no vengo a decirle que estamos hablando de algo, no me malterprete como íntime, yo no soy gente de eso, doctor. Ya, ya, ya. Obviamente que yo no puedo divulgar los secretos que ellos me plantearon. Sí, sí. Por ética, por ética, ellos tienen su medio de prueba, doctor. Usted que me lo sube, ¿no? Es muy probable, doctor, usted me cruzó antes de decirle, es muy probable, doctor, se lo digo con todo en entidad, porque usted me ha recibido de una forma muy educada, me siento de verdad, me siento con, ¿cómo le digo?, de una u otra forma, me siento con Brasil Cruz. Pero le digo una cosa, doctor, mediante las cosas que yo he vivido y las cosas que me enseñaron, doctor, mire, se lo digo de corazón, es muy probable, doctor, que esta situación se reviente en el entidad. Y usted me cruza, porque van a haber problemas de ADN, van a haber todo eso, y es muy probable, doctor. Lamentablemente, usted me cruza, porque yo tengo que decirle las cosas como son, porque nosotros somos, o sea, desde el punto de vista que uno visualiza las cosas. Quizás, quizás, se encuentra de su propio hermano que se revierta, pero todo lo que ellos tienen, toda la preparatoria que ellos tienen, doctor, me indica. Por eso le digo, doctor, que utilicen los medios de prueba con el tiempo, vaya a los medios de comunicación, doctor, y haga todo, y haga valer sus pretensiones. Haga valer sus pretensiones. Yo entendía, doctor, porque de una u otra forma, usted me cruza, yo entendía que podíamos dirimir esta situación, primeramente, porque siempre están las soluciones alternativas, y el código establece, a la fase conciliatoria, a mirar con él. El nombre verdadero de Sanculano es Rafael Peña García. Muy bien. Ese es el nombre verdadero, Rafael Peña García. ¿Cómo eso lo definía? Y él vivía con Sol María Díaz García, que es un primo hermano, los dos hijos de cada uno de una hermana. Perfecto. Esa es la identidad, es verdadera de esas personas. ¿Usted no me importa ese señor, doctor? No importa. Perdón, perdón. Pero la posesión, la posesión va de aquí. No, no, yo le doy la pregunta, porque yo le estoy haciendo esa pregunta, a modo de lo que, de lo conversatorio que hemos tenido. Sí, pero la diferencia es... Porque hay una prueba ya de él. Sí, no importa. Sí, sí. Usted como abogado sabe bien claro. Una cosa es que usted haya falsificado, enterado... La posesión que ellos tienen, de la misma forma como lo declararon de él. Sí, sí, sí. La posesión que ellos tienen, es que de la misma forma... Claro. Porque ya ellos tienen el perfis suyo completo, déjame decirlo. No importa. De la misma forma que lo declararon a él, de esa misma forma, si es el intercineante de nacimiento... Sí, sí. Ellos me van a preguntar, hay que presentarme en la tarde de nacimiento, de esa fecha y en esa condición. No se apure, doctor, que te va a tener que presentarme también. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Porque saben que yo vivo de eso. Yo vivo también de eso, pero que ellos tienen su abogado. Ellos no querían que yo viniera, correctamente. Pero sí les digo, doctor, que yo era un principio que no se dirige... Ahora son ellos que quieren que se vayan a los medios de comunicación, tanto que ella parte, la parte de todo el mundo. Porque ellos van mañana para el bando de Anísio Estela, bando de Nubia Alvier, bando de Marinosas Festa, y bando de todo el grupo. Yo no quiero eso, pero no voy a hacer todo eso. Está bien, está bien. Yo realmente quería, amigablemente, mirar el cuerpo en la situación que está haciendo. La situación está calentada. Sí, sí, sí. Está calentada. Muy bien. Un placer, doctor. Y quizás lo vea con un proceso. Sí, no. Por tu cuenta, seguro que sí, que nos vamos a ver. Vamos, vamos. Pues ya empezamos. Ok. Venga ahí, sí, perdón. Que hoy pudimos, en vez de los tiempos. Que eso tiene mucho valor. Sí, claro, claro. Claro. Muy bien. Sí, sí. Y ya está. ¡Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.